Buenos días, Carlos. Así es, les tengo información de atenciones que fue brindada por el personal de socorro en horas de la noche. Y es que una pelea entre estudiantes del Inframen y el Inti dejó cuatro jóvenes gravemente lesionados y otros diez detenidos, según lo que informó la Policía Nacional Civil a través de las redes sociales. Estos hechos ocurrieron en los alrededores del Redondel Don Rúa, donde los jóvenes se atacaron entre ellos con piedras y causaron pues estas lesiones que mencionaba el personal de socorro. Pero para más detalles, escuchemos las declaraciones. Esto ocurrió a las siete y cuarto, cuando un compañero de nosotros nos hizo el llamado que los jóvenes estaban haciendo la reña ahí entre ellos mismos. Los que se hicieron eran delites contra el Inframen. Se fueron lesionadas tres del Inframen y una delites, que fueron custodiadas con la policía y fueron llevadas al hospital Chacamil. Solo uno iba bien grave. Y los demás eran lesiones pormenores. Bueno, y la Policía Nacional Civil ha informado que no se van a tolerar esos desórdenes de ningún tipo, por lo que estos jóvenes van a tener que responder ante la justicia por las acciones cometidas. Ellos ya mencionaban que de esta reña entre estudiantes resultaron diez detenidos y cuatro jóvenes con lesiones. Estas peleas eran comunes, como bien detalla la institución, en años anteriores entre estas dos instituciones. Sin embargo, han mencionado que en esta ocasión no se van a tolerar estos actos de violencia en la vía pública. Esos eran parte de los detalles que tenía para compartirles. Carla, gracias. Fíjate que aquí platicábamos con los compañeros afuera, bueno, mientras estabas con tu reporte, que esto hay que prestarle especial atención porque la violencia juvenil, ojo que no estoy hablando de violencia pandilleril, es la violencia juvenil, encuentran nichos de crecimiento en situaciones como esta y en instituciones como el Inframen, el INTI y varios otros colegios, pues fue el escenario, ¿verdad? Esas riñas entre algunas instituciones que dieron origen a muchas otras cosas más que no queremos volver. Así que hay que prestarle especial atención a esto. De hecho, en el año 1995, cuando entra en vigencia la ley del menor infractor, que después pasó a llamarse ley penal juvenil y que ahora es la que rige con otra denominación, la justicia penal a impartirse a los menores de 18 años y mayores de 12, hablaba muy en especial de cómo, en el marco de esta legislación, cómo había que tener especial cuidado en lo que pasaba en los colegios y con los alumnos. Así que hay que tener cero tolerancia con esto. De seguro, Carla, y lo tomarán en cuenta las autoridades, hay que prestarle especial atención a qué está pasando dentro de los colegios, Carla. Así es, Carlos, el llamado también a los docentes a que se mantengan pendientes de este tipo de problemáticas que pueden suceder entre los estudiantes y que pueden llevar hasta este punto, hasta enfrentarse, imagínense en este caso, con piedra golpeándose unos entre ellos. Y así mismo también a los padres de familia mantenerse pendientes de las acciones que hacen sus hijos, de las horas que pasan en las calles, porque como bien escuchábamos parte de la información que compartía el personal de socorro, esto sucedió alrededor de las 7 de la noche, hora en que ya los centros educativos se encuentran cerrados. Así que a los padres de familia también mantenerse pendientes de este tipo de acciones donde se encuentran sus hijos para evitar pues estas situaciones y que como en esos casos, imagínense 14 jóvenes enfrentando a las autoridades por estos actos de intolerancia en la vida pública. Bien, Carla, muchas gracias. Con gusto.